Mucho que te pueden ver Cuando alguna vez estamos a bailar De una vergüenza nos está a sudar Porque a un muchacho nos hace llorar Calamira ahora no quiere bailar Allá está, allá está No te hagas mucho que te pueden ver Allá está, allá está No te hagas mucho que te pueden ver Con la minipada que se nos va a bailar Parecen la mina hecha por TV Las piernas tan largas y chiquitas en piel El gracioso flaco es la de tu fe Allá está, allá está No te hagas mucho que te pueden ver Allá está, allá está No te hagas mucho que te pueden ver Y eso es lo que te dice Y no lo soy el primo El vestido de Colomarín ¡Siguelo! 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 No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido grande No, por favor, que ya te samos, no me estás matando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido grande No, no, por favor, que ya te samos, no me estás matando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido grande No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido grande No, no, por favor, que ya te samos, no me estás matando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido grande No, no, por favor, ya te samos, no me estás matando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido grande No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido grande No, 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 por favor, ya no te pongas tu vestido grande No, no, por favor, que ya te samos, no me estás matando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido grande No, 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 por favor, que ya te samos, no me estás matando No, 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 por favor, ya no te pongas tu vestido grande No, no, por favor, ya te pongas tu vestido grande No, no te pongas tu vestido grande No te pongas tu vestido grande Sí, vale ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tengo que ir a la montaña para conocerla 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 Música Música Música